Damnificados del huracán Otis que fueron censados por personal de la Secretaría del Bienestar, protestaron afuera de las instalaciones de la base naval para exigir sean liberados los apoyos federales por concepto de limpieza y reconstrucción. Esto mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba la acostumbrada conferencia matutina al interior de la base naval de Acapulco. Habitantes de la colonia Los Lirios, Altos de Miramar y otras zonas expusieron su inconformidad. Unos tuvieron el primer apoyo, el segundo y no les llegó el tercero, o al revés, o no tuvieron nada, y ni siquiera aparece en el sistema. Nos censaron, fuimos los primeros que nos censaron, pero no salimos ni en el primer entrega para lavar nuestras casas, ni en el primer pago, ni en el segundo pago. Metimos las incidencias y nos las tomaron, tenemos folio de las incidencias, pero hasta el día de hoy no nos han llamado. Nos dieron 8 mil pesos y 7 mil 500 y dice que ya es el pago que nos toca a nosotros y sabemos nosotros que nos tocaba de 43. Unos nos dijeron que nos falta otro pago y otros nos dijeron que ya es el pago, es el último. Todos los inconformes llegaron con la esperanza de obtener una respuesta positiva a sus peticiones. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.